Por medio del curso denominado Habilidades Blandas para Hacer y Relacionarnos Mejor en el Entorno Laboral, es que los funcionarios del Área de Conservación La Amistad Pacífico aprendieron diferentes temas. Según una publicación en la página en Facebook del Proyecto de Paisajes Productivos, el personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación es elemental en la conservación de la biodiversidad, en la defensa del ambiente del verde y el azul por los cuales Costa Rica es reconocido en todo el mundo. Desde el PNUD Costa Rica afirman que trabajan con el Área de Conservación La Amistad Pacífico, en estrategias con las comunidades y las personas productoras con la meta de resguardar sus áreas silvestres protegidas, pero consideran que la capacitación es elemental, de que realizaron temas de sensibilización, inteligencia emocional, temperamentos, comunicación asertiva y oral, facilitación y liderazgo de procesos participativos. El sistema de conservación costarricense vive muchos retos y no pueden dejar atrás a quienes están en la primera línea de la defensa ambiental.